Sabes mi vida, te quiero contar un secreto, te elegiría mil veces, sabes por qué, porque tú eres lo mejor, te amo. Hoy vamos a celebrar otro año de felicidad, de pleitos y de risas, de una historia que contar. Una cena en restaurar, una botella de champán, para la mujer más hermosa, el servicio es especial, es lo menos que mereces, por lo mucho que me das. Feliz aniversario, te quiero, te amo corazón, eres mi paz y mi alivio, mi locura y mi razón. Feliz aniversario, mil gracias por quererme como soy, te elegiría mil veces, porque tú eres lo mejor. Feliz aniversario, un año más de nuestro amor. Si peleamos, a veces reímos, a veces lloramos, pero el amor siempre existe entre los dos. Una cena en restaurar, una botella de champán, para la mujer más hermosa, el servicio es especial, es lo menos que mereces. Feliz aniversario, te quiero, te amo corazón, eres mi paz y mi alivio, mi locura y mi razón. Feliz aniversario, mil gracias por quererme como soy, te elegiría mil veces, porque tú eres lo mejor. Feliz aniversario, un año más de nuestro amor. Feliz aniversario, mil gracias por quererme como soy, te elegiría mil veces, porque tú eres lo mejor.